En Nicaragua, el pinol de iguana es uno de los platillos tradicionales que se prepara en tiempos de cuaresma, cuyos ingredientes básicos son el maíz, la carne del rectil y sus huevos. En esta temporada del año, es uno de los antojos más demandados en los comedores populares. Nosotros lo que hacemos es poner a tostar lo que es el maíz, después que lo tostamos lo mandamos a moler que quede payaste, lo que es después le sofreímos tomate, cebolla, chiltoma y le echamos manteca de chancho, naranja agria y hierbabuena. Después de este proceso solo dejamos que hierba y hierba para que el maíz pueda reventar y quede en su punto. Y lo que es la iguana pueden observar aquí, de igual manera le hacemos una salsa aparte y los huevos de la iguana ahí pueden observar. ¿Cómo lo degusta el cliente este plato? Bueno, por el momento lo han degustado excelente y les ha encantado porque año con año está la tradición, ¿verdad? De venir a degustar lo que es el pino de iguana, la sopa de queso y torta de pescado y el arroz con gasparo. El consumo de este platillo en esta temporada del año es cuestionado por ambientalistas como Raomir Manzanares, quien recuerda que las especies de garrobo negro e iguana verde son protegidas por el Sistema Nacional de Veda de nuestro país en un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año. La Ley para la Conservación y Protección de Iguanas, Verdes y Garrobos, Ley 547, establece que la especie debe tener cierto tamaño para poder ser capturada. Sabemos que el pueblo de Nicaragua en estas especies, en estos reptiles, se conserva algún tipo de tradición, pero debemos de recordar que estas tradiciones se comenzaron en un tiempo donde teníamos abundancia de recursos naturales, teníamos abundancia de bosque, teníamos abundancia de agua. Actualmente estamos pasando situación dramática en el manejo de nuestros recursos forestales y nuestras reservas de agua. La normativa vigente actualmente prohíbe trato cruel o empleo de métodos que involucren sufrimiento o daño para estas especies en su captura, manejo y comercialización. La caza, utilizando como método el prender fuego en sus madrigueras y la exportación de estos reptiles, vivos o muertos, así como de sus huevos. Guillermo Rodríguez, Voz TV.